La salud de mi familia es lo más importante, por eso vengo a Soriana. Porque además de encontrar el precio más barato, ahora cuenta con los medicamentos primer nivel. Así obtengo calidad y un ahorro de hasta el 87% contra otros medicamentos. Salud y ahorro en Soriana, a precio por ti.